Hace 500 años, un irreconocible barco atracó en el puerto de Sevilla. Su tripulación se vio reducida a sólo 18 escuálidos y hambrientos hombres. Pero aquel barco acababa de finalizar un viaje de gran importancia. Cambió el curso de la historia y determinó el modo de vivir hasta hoy en día. Corría el año 1522 y el Victoria se había convertido en el primer barco que daba la vuelta al mundo. Aquel viaje abrió el gran océano, creó nuevas rutas de comercio y reveló la verdadera escala de nuestro planeta. Fue un triunfo del espíritu humano. Una historia épica de valor y fortaleza, hambre y rebelión, heroísmo y muerte. Y convirtió a un hombre, Fernando de Magallanes, en uno de los exploradores más famosos de la historia mundial. Pero tras la leyenda de ese gran viaje de descubrimiento, se esconde otra historia. Viajes de descubrimiento. La vuelta al mundo de Magallanes. Dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Esta es la Nao Victoria. Una réplica perfecta de uno de los barcos de Magallanes. Me pierdo en la cuenta, así que, concentración. Paul, es uno, dos, tres. Ah, gracias, José. Es José, el capitán del barco. Ya se ha dado cuenta de que no puedo contar. Uno, dos, tres. Casi 500 años después, esta réplica dará la vuelta al mundo para recordar uno de los desafíos más importantes de la historia marítima y a los hombres que participaron en aquel viaje. Como sabrán, yo he escalado el Everest. He pasado 20 años en las regiones polares más remotas. Pero como aventurero, las dificultades que he pasado no tienen ni punto de comparación con las que experimentaron aquellos hombres. El viaje épico de Magallanes es legendario. Sin embargo, la historia real no suele contarse. Él no pretendía circunnavegar el mundo. Pero una serie de extraordinarios acontecimientos convirtieron a lo que iba a ser un ambicioso viaje en uno verdaderamente histórico. El gran viaje de Magallanes dio comienzo el 21 de septiembre de 1519 cuando zarparon de España hacia lo desconocido. Y el cronista del viaje, Antonio Pigafetta, registró el momento. A ver la página. Escribió esto. Llevando a bordo todo lo necesario. Todo lo necesario. Así como su tripulación, compuesta de 241 hombres de diversas naciones, anunció su salida con una descarga de artillería. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Para Magallanes, el capitán general, el viaje era la realización de un sueño que llevaba ideando cinco años. Este duro y decidido portugués iba a correr el mayor riesgo de su vida. La fama, la fortuna y la supervivencia dependían del resultado de la expedición. Entre los oficiales de la flota había un ambicioso capitán de barco llamado Juan Sebastián Elcano. Arriba las cebaderas. Este joven español iba a jugar un papel crucial en el épico viaje. El objetivo de Magallanes era puramente comerciar. Quería encontrar una ruta española de comercio hacia el producto más preciado del mundo, las especias. En el siglo XVI valían más que el oro. Pero para España eran inalcanzables. En 1494, el papa dividió el mundo entre los dos poderes marítimos más importantes. España poseía los derechos comerciales de la mitad oeste del mundo, mientras que Portugal controlaba el este. Y por tanto, la única ruta conocida hacia las inimaginables riquezas de las Islas de las Especias, las actuales Molucas. Magallanes pretendía llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste a través de aguas españolas. Era un plan increíble, ya que nunca se había navegado por esa ruta y nadie sabía siquiera si existía. Si hallaba esa esquiva ruta, España se convertiría en la nación más rica del mundo y Magallanes compartiría esa riqueza. Puso en servicio una flota de cinco sólidos barcos de comercio, diseñados para navegar por las traicioneras aguas de mar abierto. Paul, ¿estás seguro de que es la correcta? Yo creo que sí. Mira, pone 260 o casi. Ah, vale. Está cerca de un contexto global. ¿Qué le parece? Va bien. El mecanismo de dirección era sencillo. El timón iba unido a una rueda, unida a su vez a un largo eje de madera. Mantener el rumbo era cuestión de fuerza bruta. En este momento estoy siguiendo el rumbo, pero no es sencillo. En una embarcación moderna hay una retroalimentación entre el timón y la barra o la rueda. Esto se llama caña o brazo del timón y no es fácil mantener el rumbo, incluso en condiciones favorables como ahora. Pero ahora sigo el rumbo. El rumbo que Magallanes había planeado le llevaría hacia aguas desconocidas. Muchos pensaban que tal viaje era imposible. Les estaba hablando de Magallanes, de su flota y de su increíble viaje para conseguir las valiosas especias. Así que me gustaría hablar con usted para saber lo fácil o difícil que debió ser conseguirlas. Bueno, muy, muy difícil, porque obviamente no había cartas de navegación de ningún tipo. Y supongo que ni siquiera aparecía en los mapas de aquella época. No, los mapas no eran muy buenos. Mire, este mapa de aquí es del mismo periodo. A ver. Como puede ver, aparece un trozo de la costa de Brasil, unas pocas islas del Caribe que ya determinó Colón y sus seguidores. y este trozo de tierra que acaba aquí. Ah, vaya. Es el sur del Cabo de Buena Esperanza, pero no todo. Así que era una zona desconocida para los que hacían los mapas en aquella época. Es increíble, totalmente desconocida. Fue un gran acto de fe pensar que podrían pasar por allí. Realmente tuvieron mucha confianza porque la gente sabía que la ruta propuesta por Magallanes quedaba totalmente bloqueada por el gran continente sudamericano. Según las versiones de la época, Magallanes alegaba que conocía un pasaje por debajo de la masa continental de Sudamérica y que le llevaría hasta las Islas de las Especias. Quizá lo sabía o quizá no fue más que una apuesta arriesgadísima. Fuera cual fuera la verdad, se la guardó muy dentro. Magallanes nunca reveló la fuente de su confianza en la existencia de ese pasaje. Pero probablemente fueran los rumores que abundaban en el reservado mundo de los navegantes del siglo XVI. El capitán general se guardó muy bien de dar a conocer su atrevido proyecto. Por temor a que se tratara de persuadirle por los probables peligros que tendría que recorrer y por no desanimar a su tripulación. La decisión de ocultárselo a la tripulación fue extremadamente peligrosa y estuvo a punto de acabar con toda la misión. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a este obsesivo y resuelto hombre a tomar tal riesgo? Manuel Villas-Boas es descendiente directo de Magallanes y casi un experto en su famoso antecesor. Para intentar entender al hombre en sí, ¿cómo lo describiría? Yo diría que un hombre de contrastes. Era de corta estatura, muy seguro de sí mismo y nada presuntuoso. No era un hombre que alardeara de su aristocracia ni nada por el estilo. Un hombre de pocas palabras, muy reservado. Le importaba a su familia y les prestaba mucha atención. No se sabe mucho más. El hombre desapareció tras el proyecto. Lo que sí se sabe es que Magallanes pasó ocho años como soldado de la Armada Portuguesa en el Océano Índico. Allí se ganó la reputación de luchador, de arriesgado y de buscador de gloria. Pero al volver a casa no recibió ninguna bienvenida de héroe. Vuelve a Portugal y es despreciado por la corte. Y dice, vale, me desprecian, pues haré algo que les demuestre que están totalmente equivocados. Acabaré la tarea que no terminó Cristóbal Colón. Haré lo mismo que hizo Vasco de Gama en África, pero en Sudamérica. Durante la juventud de Magallanes, estos dos navegantes lo arriesgaron todo en la búsqueda de especias y se ganaron un lugar en la historia. E inspiraron a Magallanes para que reclamara para sí mismo el último gran viaje marítimo que faltaba, el de Sudamérica. Conseguir esa extraordinaria ambición se convirtió en su obsesión. Pero debía tener algunas dudas, ¿no? Sí, seguro. Los líderes de esa naturaleza y de tales expediciones son solitarios por definición, hacen trabajos solitarios. No creo que dejara que nadie supiera que no estaba totalmente seguro de la existencia de aquel pasaje. Cuando por fin guió a la flota hacia el sur, era la primera vez que capitaneaba un barco. Su primer desafío fue el Atlántico, un océano que había acabado con numerosas vidas. El 3 de octubre de 1519 el tiempo empeoró. El viento, las borrascas furiosas y las corrientes de agua nos golpearon de frente. Y al no poder avanzar y para evitar un naufragio tuvimos que parar. Y así navegamos sin rumbo fijo por el mar, esperando a que cesara la furiosa tempestad. Yo he navegado con mal tiempo, pero siempre en un barco moderno. Y con la protección que existe hoy en día, como los teléfonos y las comunicaciones vía satélite, el GPS o incluso los faros de emergencia. Pulsamos un botón y enseguida conseguimos ayuda. Los barcos antiguos como este, los barcos de Magallanes, no tenían nada de eso. El sentido de riesgo debió de ser enorme. Un barco como este en los grandes mares se balancea muchísimo. El casco está muy redondeado, como una concha al revés, y se mueve mucho. Fíjense, ahora mismo el tiempo no es malo. Imagínense cómo sería en una gran tormenta. Magallanes estaba navegando por uno de los mares más peligrosos del mundo. Es un día genial para navegar. Estoy muy emocionado. Pero para los hombres de Magallanes que cruzaban el Atlántico, las condiciones eran mucho peor que estas y debieron pasarlo realmente mal. Debieron pensar que las tormentas no iban a acabar nunca. Los barcos ya mostraban señales de desgaste natural. Se estaban estropeando. En una de aquellas tormentas, el viento fue tan fuerte que hizo trizas incluso las velas plegadas. Por supuesto, Magallanes era un apasionado de aquel viaje. Era muy ambicioso. Pero la tripulación estaba desesperada, agotada y aterrorizada por lo desconocido. No me sorprende que empezaran a rezar para conseguir una intervención divina. Y, ¿saben? Eso es exactamente lo que consiguieron. Durante aquellas tormentas, vimos frecuentemente el cuerpo santo de San Anselmo. Una noche muy oscura se nos apareció en forma de antorcha en la punta del palo mayor. Y permaneció allí más de dos horas para consuelo de todos, pues llorábamos esperando la llegada de la muerte. Y cuando la sagrada luz iba a desaparecer, se hizo tan brillante ante nuestros ojos que durante más de un cuarto de hora caminamos ciegos pidiendo clemencia. Este extraño y dramático fenómeno se conoce como el fuego de San Anselmo o San Telmo. Y yo he visto cómo este fenómeno devolvía a los barcos a través del Atlántico. He visto esa luz brillante en el mástil. Es sorprendente aunque solo sea un pequeño destello, pero permanece durante más de un minuto. Lo que ocurre realmente es que en las grandes tormentas eléctricas las nubes se cargan negativamente. Al final toda la tensión del voltaje asciende hasta unos 30.000 voltios por centímetro cuadrado y entonces se descargan de forma espectacular desde la punta de los mástiles y terminan en los trozos puntiabudos del barco. Cuando los hombres lo vieron se dieron cuenta de que cuando pasaba se acababa la tormenta y es cierto porque siempre ocurre hacia el final de una tormenta así que lógicamente pensaron esto es una señal una intervención divina. Intervención divina o no aquellos hombres estaban al borde de sus límites físicos y como cualquier explorador actual les diría no es el cuerpo exhausto el que gana al final sino la mente. Aquella supuesta visita del santo tuvo un profundo efecto y les ayudó a seguir adelante con la dura prueba. Casi cuatro meses después de abandonar España la maltrecha flota se acercó a la costa de Sudamérica. Avistaron una bahía salvaje cerca de lo que hoy en día es Río de Janeiro. desde allí siguieron la amplia costa hacia el sur y durante el viaje Pigafetta registró cosas tan extrañas como maravillosas. Hay gran cantidad de loros también algunos monos ardilla que parecen casi leones y peces voladores tantos que parecen formar una isla más del mar y hombres y mujeres que se pintan con fuego la cara y el cuerpo y se comen la carne de sus enemigos. Finalmente llegaron al final del mundo conocido 35 grados al sur de la costa de Sudamérica donde ningún occidental había llegado nunca. las pruebas indican que ahí fue donde Magallanes esperaba encontrar el pasaje la costa se volvía afilada hacia el oeste y parecía que no había más tierra hacia el sur Aquel lugar se llamaba formalmente Cabo de Santa María y se pensaba que desde allí había un pasaje hacia el mar del sur Tras 15 días de exploración llegó la terrible verdad Aquel no era el legendario pasaje sino una gigantesca ensenada que se extendía 300 kilómetros tierra adentro con 200 de ancho era el estuario del río de la plata fue un desastre Magallanes había navegado a un callejón sin salida su confianza en la existencia del pasaje se había hecho añicos pero volver atrás era inconcebible así que tomó una extraordinaria decisión superar la punta del mundo conocido navegar hacia donde ningún europeo había llegado nunca a ciegas se dirigió al sur bordeando la desolada costa que llamó Patagonia hacia uno de los mares más salvajes del mundo y hacia el invierno en la no victoria le pregunté a Enrique Barragán cómo debieron sentirse los hombres de Magallanes Enrique ¿qué tal? bien ¿cuáles eran las condiciones aquí en cubierta? bueno ahora somos 20 personas en aquella época eran 40 o 45 así que había mucha gente y como sabrá aquí tenemos camas para todos pero ellos no tenían así que tenían que dormir en la cubierta ¿aquí en la cubierta 45 personas? sí y esto se balancea y llega a entrar agua en la cubierta imagínese cuando había tormenta o mal tiempo el agua siempre entra en la cubierta siempre está mojada así que imagínese lo duro que debía de ser para ellos vaya y estaba a punto de ser todavía más duro hay cientos o incluso miles de rutas posibles de paso algunas son pequeñas entradas otras grandes ríos o enormes bahías sin salida y todas debían comprobarse no puedo imaginar lo duro que debió ser con el mal tiempo llegar hasta allí y tener que dar la vuelta con lo poco manejables que son estos barcos para volver a mar abierto viajaron hacia el sur durante tres meses sin poder cruzar las provisiones se iban agotando y los días se hacían más cortos el 31 de marzo de 1520 a sólo unos días de la Antártida buscaron refugio en una bahía a la que llamaron San Julián los hombres tenían frío hambre y estaban agotados tenían la moral por los suelos cuando Magallanes redujo las raciones fue el golpe final sus capitanes le presentaron una petición exigiéndole la vuelta a España pero aquella no era una opción para un hombre que lo había arriesgado todo por encontrar el pasaje a través de Sudamérica capitán la expedición se encontraba en grave peligro Magallanes ya no contaba con algunos de sus capitanes y por tanto tampoco con sus hombres el frío el hambre la falta de confianza en su reservado capitán todo llevó a una sola cosa el amotinamiento compañeros compañeros no uno de los cabecillas fue Gaspar de Quesada capitán de la Concepción que prometió a los hombres que volverían a España en cuanto quitaran de en medio a Magallanes Magallanes estaba solo de la época tenía que actuar de forma rápida caballeros envió a su leal maestro de armas a buscar a uno de los capitanes amotinados capitán Mendoza tengo un mensaje para usted el capitán general con un mensaje especial es un pequeño mensaje muy especial muy especial tomó el control del barco e impidió que las otras naves escaparan desde esa posición fue capaz de acabar con el motín pero tenía que reafirmar pronto su autoridad y de forma convincente castigó de forma brutal al capitán quesada por traidor vuestra familia si vuestra casta se pudra en el fondo del mar no había ninguna duda el capitán general volvía a estar al mando con los amotinados puestos en su sitio era el momento de instalarse para el invierno una experiencia increíblemente funesta la comida era escasísima yo sé lo que es la falta de comida en las expediciones a mí me ha pasado en una ocasión estando en lo alto de una montaña en Alaska la comida era tan escasa que pasamos cuatro días en una cueva de hielo viviendo de sopa hecha de pasta de dientes las condiciones cada vez eran peores uno de los barcos el Santiago se hizo añicos contra las rocas pero nada parecía acabar con la obsesión de Magallanes después de siete meses esperando que pasara el invierno era el momento de continuar y buscar el esquivo pasaje los cuatro barcos que quedaban pusieron rumbo al sur por la desconocida costa de la Patagonia explorando cada entrada sin éxito finalmente los hombres de Magallanes encontraron algo ballenas aquello era una buena señal porque indicaba una posible ruta de migración hacia mar abierto que era lo que todos esperaban milagrosamente el 21 de octubre de 1520 encontramos un estrecho al que llamamos el cabo de las 11.000 vírgenes casi un año después hallaron una entrada que se metía mucho hacia el interior y algo aún más emocionante el agua era salada así que de alguna manera esa entrada debía estar conectada con otro mar esperando que aquel fuera por fin el camino hacia el este toda la flota se adentró en él en el extremo oeste había un estrecho pasaje que conducía a una bahía y después otro pasaje más se dirigieron hacia los estrechos y lo que hallaron fue un extraordinario laberinto de islas y posibles callejones sin salida aquel estrecho era un lugar circular rodeado de montañas y muchos de los tripulantes pensaron que no habría manera de salir de allí mientras continuaba la interminable búsqueda los hombres de Magallanes se iban convenciendo de que de nuevo no había esperanza en estos estrechos fue donde Magallanes perdió su segundo barco pero esta vez no se debió al tiempo el San Antonio se dirigió a España en un acto de rebelión fue un golpe devastador el San Antonio llevaba la mayoría de las provisiones con las que contaba Magallanes para el viaje ordenó a los tres barcos que quedaban que avanzaran hacia el noroeste fue un viaje espantoso a través de un estrecho que ahora sabemos que tiene 530 kilómetros de largo pasaron 38 frustrantes días de búsqueda hasta que Magallanes recibió la noticia que había estado esperando capitán 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 un par gigante a la vista capitán gigante ve de fuera a la vista a la vista Vio ante él el mar abierto Había hallado el legendario pasaje El capitán general lloró de alegría Y lo llamó el cabo deseado Porque en efecto, ansiábamos verlo desde largo tiempo En aquel momento de orgullo, Magallanes sin duda debió darse cuenta De que estaba hombro con hombro con los grandes héroes de su infancia Colón y Vasco de Gama Sus sueños se habían hecho realidad Incluso en aquel momento de triunfo personal Magallanes no sabía la relevancia histórica de su hallazgo Durante 400 años, su ruta, el Estrecho de Magallanes Sería la mayor ruta de navegación a través del Pacífico Y solo fue superada cuando se inauguró el canal de Panamá en 1914 Fue un descubrimiento asombroso Pero Magallanes y sus hombres esperaban que fuera el preludio de algo aún mayor La ruta occidental hacia las riquezas de las Islas de las Especias El 28 de noviembre de 1520 Magallanes dirigió la flota hacia el norte El tiempo era tan bueno y el mar tan calmo Que lo llamó el Pacífico, el mar tranquilo El cielo era inmenso y el horizonte se extendía sin fin ¡Gracias! ¡Gracias! Incluso por la noche el cielo era diferente Aquellos marineros temerosos de Dios quedaron maravillados ante la Cruz del Sur Hay varias estrellas pequeñas agrupadas formando dos nubes Y en el medio dos estrellas más, menos brillantes, que se mueven ligeramente Casi 400 años después, se identificaron aquellos grupos de estrellas Como dos de las galaxias más cercanas a la Tierra Las nubes de Magallanes han ayudado a los astrónomos A calcular la escala del universo y a presenciar la muerte de las estrellas El 18 de diciembre de 1520, la flota se dirigió al noroeste, hacia el corazón del Pacífico Sin saberlo, Magallanes había cometido un gran error Pensaba que estaban a tres días de las Islas de las Especias Pero para calcularlo, se basó en mapas del mundo conocido hasta entonces Y aquellos mapas estaban basados en los trabajos del erudito del siglo II, Ptolomeo Que calculó que la circunferencia de la Tierra era de unos 29.000 kilómetros El capitán general estaba a punto de descubrir que Ptolomeo se había dejado 11.000 kilómetros Esa área que faltaba, el 28% de la circunferencia del mundo, es el Pacífico Magallanes estaba llevando a sus hombres a un enorme y vacío océano José, el capitán de la moderna Nao Victoria, se imagina cómo debió ser aquel viaje Usted ha atravesado el Pacífico varias veces Y además con este barco Así que más que nadie debe saber por lo que pasaron los hombres de Magallanes Al entrar en el océano más grande del mundo Sin saber su tamaño real Y pasar día tras día de incertidumbre Puedo imaginar lo mucho que debieron sufrir Y lo que les pasaría por la mente Al no saber cuándo llegarían a Tierra Si es que algún día llegaban Debió ser muy, muy duro para ellos Y seguramente los hombres más débiles Debieron incluso perder la cabeza La falta de comida El escorbuto El agua hedionda a causa de la madera Debió de ser realmente duro Muy duro Pero obviamente Magallanes era un hombre fuerte Un hombre muy duro con la tripulación Seguro que les animaba a que siguieran para adelante Las semanas pasaban Y la escuela y la tripulación volvía a pasar hambre Sus informes hacen perturbadora la lectura Para no morir de hambre Llegamos a comer pedazos del cuero Con que se había recubierto el palo mayor Para impedir que la madera rozase las cuerdas Las galletas que comíamos eran polvo mezclado con gusanos Y tenían un hedor insoportable Por estar empapadas en orina de rata Y hasta las ratas Tan repugnantes al hombre Llegaron a ser un manjar tan caro Que se pagaba cada una a medio ducado Creo que nunca más un hombre Se comprometerá a emprender un viaje como este Hacia finales de enero de 1521 Magallanes había llevado a su flota rumbo noroeste A través de miles de kilómetros sin esperanza No vimos tierra Tan solo dos islas deshabitadas Donde solo había árboles y pájaros Y no pudimos anclar Porque no encontramos el fondo Meses después Sin ninguna tierra a la vista Incluso Magallanes debió dudar Pero casi cinco meses y veinte mil kilómetros Después de dejar el estrecho Por fin avistaron tierra A unos diez grados del ecuador Un lugar que ahora llamamos Filipinas En una asombrosa hazaña de navegación Magallanes había puesto a salvo a su flota Ahora tan solo estaban a pocos días De las Islas de las Especias Parecía que su riesgo iba a tener recompensa Las Islas de las Filipinas Debieron parecerles el paraíso Había agua fresca Exuberantes selvas tropicales llenas de fruta Y sus habitantes Parecieron recibirles bien Magallanes aseguró la ruta De las Islas de las Especias Estableciendo la autoridad de España Sobre Filipinas Su herramienta más efectiva Fue el cristianismo Él sabía que para convertir a aquella gente Tenía que convencerles De que valía la pena hacerlo Uno de los argumentos que usó Fue el de la invencibilidad Que conseguirían Y lo demostró con la fuerza de su armamento La explosión de los cañones Aterrorizaba a los nativos Y les daba una idea De la magnitud de su poder Al bautizar y cristianizar A los habitantes de la zona Magallanes se estaba asegurando Al mismo tiempo De que con esa conversión religiosa Estaban aceptando también Su condición de subordinados A la corona española Que entonces era el máximo símbolo De autoridad mundana Y alcance religioso Como un marco estructurado Y estricto en el que vivía Eso es Seguir esas normas Seguir esas normas Obedecer a esa gente Someterse a ellos Para ser invencibles Así que fue como una colonización Al principio Cuando empezaron las colonizaciones Les habría costado décadas A las flotas españolas Transformar eficazmente A las Filipinas En una colonia española Pero aquellos fueron Los cimientos Sobre los que construirían después Seguro de su fe Y de su invencible armamento El capitán general Tomó una fatídica decisión Para mostrarle su apoyo Al líder de la zona Decidió atacar a su rival El jefe de la isla Maktan Lapu-Lapu Que se había negado A convertirse al cristianismo A bordo del Victoria La noche antes del ataque Sus hombres se mostraban Relajados y seguros Pero en la isla Maktan Lapu-Lapu Se tomó en serio Las amenazas de Magallanes Convocó a sus guerreros Más feroces E invocó a los dioses De la guerra Cada año se representan Los acontecimientos Que ocurrieron después En el lugar donde Magallanes y Lapu-Lapu Se enfrentaron Fue un choque De culturas y religión Para los filipinos Representa la lucha Por la independencia Antes de la batalla Magallanes envió emisarios A través de estas calmadas aguas Para intentar que Lapu-Lapu Se sometiera al cristianismo Y a las normas españolas Pero de nuevo se negó Y así En la madrugada Del 27 de abril De 1521 Magallanes Y 50 de sus hombres Llegaron a la playa De Maktan Para luchar contra Lapu-Lapu Y mil de sus hombres A pesar de que Les superaban en número Magallanes Estaba seguro De su victoria Por la superioridad De las armas españolas Y sus corazas De hecho Estaba tan seguro De la victoria Que prohibió A sus otros capitanes Que se involucraran En la lucha Pero aquello Fue un error fatal La marea estaba baja Así que tuvieron que dejar Los barcos Lejos de la costa Magallanes y sus hombres Llegaron agotados Después de caminar Casi un kilómetro Por el agua Y sus cañones Estaban fuera del alcance A medida que avanzaba La batalla Los hombres de Magallanes Empezaron a quedarse Sin municiones Y los de Lapu-Lapu Avanzaron Y encontraron a Magallanes Uno de ellos Le clavó una lanza En la pierna izquierda Y le hizo caer Entonces Todos corrieron Hacia él Con lanzas De hierro Y bambú Magallanes Luchó ferozmente Y aguantó Durante mucho tiempo Pero al final Totalmente superado En número Lo mataron salvajemente Asesinaron a nuestro espejo Nuestra luz Nuestro consuelo Y nuestro gran guía Magallanes nunca Circunnavegó el globo Ni siquiera llegó A las islas de las especias Su sueño Terminó aquí En Filipinas Aquello fue una gran tragedia Que acabó con todo Su sueño Su plan Su viaje Todos los dramas De la navegación Por los océanos Acabaron aquí Y de forma absoluta ¿Y usted qué piensa? Si Magallanes Hubiera ganado la batalla ¿Qué hubiera pasado Con la expedición? Si no hubiera muerto Y hubiera llegado A las islas De las especias Que estaban muy cerca Yo creo que habría vuelto Por el mismo camino Por el Pacífico Ya que nadie Lo había hecho nunca Pero conociendo Este océano Podría haber perdido Toda su flota Y entonces No quedaría nada Ni nadie De este épico viaje Puede que los sueños De Magallanes Acabaran en Filipinas Pero su legado Sigue existiendo En este pequeño Y polvoriento santuario Aún puede verse La cruz que levantó Cuando llegó Esperanzado A estas islas Es una de las reliquias Más sagradas Que existen En uno de los países Más católicos Del mundo Podría haber sido La única reliquia Del viaje de Magallanes Si otro hombre No hubiera aprovechado La ocasión Para llenarse De fama y fortuna La muerte de Magallanes La muerte de Magallanes Podría haber significado El fin de la expedición Pero los hombres Que quedaron Sabían que las islas De las especias Estaban tan cerca Que casi podían Hasta olerlas Con los dos barcos Que quedaban Los supervivientes Partieron hacia las islas Un nuevo y popular líder Se hizo cargo Del Victoria Juan Sebastián Elcano La historia Le negaría Su legítimo papel En esta épica hazaña Elcano Elcano Les trajo La buena suerte Porque al fin Avistaron Las islas De las especias El viaje De 28.000 kilómetros Les había costado La vida A más de 100 hombres Incluyendo Al capitán general Pero los supervivientes Llegaron al fin A las islas De las especias E hicieron realidad El sueño De Magallanes La vida Esto es de lo que se trata Especias Son clavos de olor ¿Verdad? Si, son clavos Son las flores Del árbol del clavo No sabía que eran así Si, es que suelen estar Más secas Como estas Mire Huelen como la tarta De manzana De mi madre Si, son aromáticas Sabes Augusto Al tener esto en mi mano Me parece increíble Que aquellos hombres Corrieran todo aquel riesgo Aquel dolor Y aquel sufrimiento Por algo que parece Tan, no sé Normal ¿Y cuánto hubieran valido? En dinero Me refiero Bueno, en dinero Sería un precio muy alto Fíjese que un árbol Solo puede producir Unos 3 kilos de clavos Después Se tienen que secar Y los clavos secos Serían muy caros Y comparados con el oro ¿Cuánto sería? Bueno Valdrían más que el propio oro Entonces en dinero Sí, sí En dinero Valían más que el oro Y una bolsa como esta Te solucionaba toda la vida ¿No? Sí Visto así Ya no parecen tan normalitas El cano y sus hombres Comprendieron el valor De la cantidad de especias Que llevaban en los barcos Y sabían que para ser ricos Debían llevarlas a España Los dos barcos que quedaban Tenían que tomar una decisión Volver por donde habían venido O continuar por el oeste Arriesgándose a caer en aguas enemigas Bosca Arriesgá la cebadera Unos decidieron ir al este Y los otros al oeste El Trinidad se dirigió al este Por el Pacífico Pero no había avanzado mucho Cuando cayó en manos portuguesas Confiscaron la apreciada carga Quemaron el barco Y encarcelaron a la tripulación El cano navegó hacia el oeste En el Victoria España estaba a unos 20.000 kilómetros Y toda la ruta se encontraba Bajo influencia portuguesa Para evitar la captura Navegó grandes tramos Por aguas inexploradas Dos meses y casi 5.000 kilómetros después Llegaron terribles tormentas Las tormentas con las que se toparon Aquellos hombres Fueron tan poderosas Que incluso rompieron este mástil Y como todo lo que se rompía en el barco Tenían que repararlo Con lo que tenían en el mar Pero no solo eso El cano y sus hombres Empezaron a quedarse sin raciones de nuevo No puedo ni imaginar Lo que fue trabajar en un barco como este Que necesita tanto trabajo manual Y no tener energías Los famélicos hombres Empezaron entonces a contraer escorbuto De todas nuestras desgracias La peor fue que las encías de nuestros hombres Se hincharon tanto Que no podían comer 25 o 30 hombres se enfermaron Y de ellos 19 murieron El escorbuto lo provoca la falta de vitamina C Y ahí está la ironía La tripulación viajaba encima de un cargamento de clavos Y lo que no sabían Es que contienen vitamina C Y que podrían haberse salvado Mientras el barco se dirigía a España Más de la mitad de los hombres Murieron a causa del escorbuto Y del hambre El cano escapó del escorbuto Porque comía dulce de membrillo Que sin él saberlo Contenía suficiente vitamina C Como para protegerle de la enfermedad Posiblemente fue lo que permitió A Pigafetta seguir escribiendo su diario Y sin él Nunca hubiéramos sabido De la gran proeza de navegación De el cano Dirigió el Victoria hacia España A través de grandes océanos Pasando por el Cabo de Buena Esperanza Y las islas de Cabo Verde De los 241 hombres Que iniciaron el viaje Solo un puñado volvió con él Sobrevivieron para contar La extraordinaria historia Del navegante español Que acabó el viaje Que Magallanes empezó Tres años antes Y la Zeta Sevilla El lunes 8 de septiembre de 1522 Echamos anclas cerca del puerto de Sevilla Y solo quedábamos 18 hombres Enfermos la mayor parte De los 60 que dejamos las Molucas El Victoria se convirtió En el primer barco Que daba la vuelta al mundo Había convertido Lo que hasta entonces Era solo teoría En un hecho irrefutable La tierra era redonda El cano fue honrado Con un escudo de armas especial Y declarado como el primer hombre Que había dado la vuelta Al mundo en barco Cinco siglos después Navegar alrededor del mundo Aún se considera Un logro extraordinario Cuando la réplica del Victoria Llega a Sevilla Después de 40.000 kilómetros de viaje Sus tripulantes son recibidos Como auténticos héroes Tras 500 días de un viaje por mar Que nunca olvidan Aún no me creo Que hayamos circunnavegado El mundo entero Ahora mismo no me doy cuenta Pero estoy seguro De que ha cambiado mi vida Completamente Se ha hecho realidad Mi mayor sueño Puede que el viaje del Victoria Original hiciera historia Pero su tripulación No alcanzó sus esperanzas No vieron nunca su fortuna El cargamento de especias Se vendió Y con lo recaudado El rey de España Cubrió la pérdida de la flota La corte española Rechazó al cronista Pigafetta Y le devolvió A su Italia nativa Su diario sigue siendo El archivo definitivo De aquel gran viaje Cuatro años después Elcano intentó Una segunda circunnavegación Para reclamar Las islas de las especias Para España Pero no lo consiguió Murió de escorbuto Durante la travesía Del Pacífico Igual que para el mismo Fernando de Magallanes Aunque nunca completara el viaje El pensamiento popular Es que él Fue la primera persona En dar la vuelta al mundo A no ser que vayan a España Allí les dirán Que fue Juan Sebastián Elcano Pero que importa Después de todo Ambos fueron grandes hombres Magallanes tuvo Lo que hacía falta Para idear un viaje Tan atrevido Y lo llevó a cabo Y Elcano tuvo La fuerza y la tenacidad Para terminarlo Tanto ellos Como los hombres Con los que navegaron Compartieron uno de los viajes De descubrimiento Más importantes El viaje que definiría La forma y tamaño De nuestra tierra Y sus océanos Y que cambiaría El paisaje geográfico Espiritual Y político Para siempre El paisaje geográfico El paisaje geográfico Eso no quieres Por siempre El paisaje El paisaje geográfico